Queridos amigos y vecinos victorianos, este año que estamos terminando ha sido muy difícil para muchos de nosotros, pues algunos de nuestros familiares y amigos fueron arrancados por las garras de la pandemia o quizás porque nos quedamos sin trabajo o perdimos nuestros emprendimientos, sumándose a todo ello la incertidumbre por la crisis política y económica. Hoy vivimos una nueva realidad, pero siempre luchadores. Hoy somos más solidarios, hemos vuelto a valorar a la familia, a luchar por lo que queremos. Envío un fuerte abrazo a la distancia a nuestros vecinos, gente pujante y emprendedora, que a pesar de todo, sabe sobrellevar sus penudios y dificultades, manteniéndose firme en su propósito de alcanzar un buen futuro para sus familiares y nuestro bendito distrito. No perdamos la esperanza. Que Dios nos guíe y proteja. ¡Feliz Año Nuevo 2021!